Desde hace unas semanas atrás, una chica llamada Rorro está haciendo tendencia en internet, en especial allá en España. Es una chica que sube videos cocinando y por lo general le cocina a su novio. Esto ha causado polémica por el lado de las feministas, ha causado ternura, ha causado fantasía por el lado de muchos hombres. Y en términos generales, mucha gente se siente sorprendida por cómo ella se ve en los videos. Muy tierna, una voz dulce, calmada, unos videos bien editados, bien producidos. Y está haciendo toda una polémica y mucha gente le llama tradwife, como que esposa tradicional. Otros le dicen que es la novia perfecta, se hacen ilusiones ya. Otros le están diciendo Pablo, creo que se llama el novio, cuídala porque si no ya vas a ver la que te va a pasar. Y claro, sus videos en TikTok pasan de 30 millones, 20 millones cada vez que sube un video. 20, 30, 40, 50 millones de visitas. En Instagram siempre superan el millón de visitas. Y es como que, ¿de dónde ha salido esta muchacha? ¿Qué ha sucedido? Entonces, en este video quiero tratar de analizar quién es esta chica y si es justificado o no lo que le están haciendo. Porque la verdad es que le están tirando mucho hate. Pero, ¿por qué le tiran hate? ¿Y por qué se ilusionan con ella? Vamos a ver un poquito de quién es esta chica. Pues, como les digo, vamos acá. Esta es Roro. Esta chica es Roro. Es una joven que, pues eso, tiene su TikTok, tiene su Instagram. Y sus videos, pues estos son donde ella cocina de una manera bastante tierna. Vamos a ver, bueno, este es uno de los videos. Sí. Sí. Bueno, ahí tienes la idea de lo que hace Roro y de su contenido. Lo mismo en TikTok, no sube lo mismo en TikTok y demás. A ver, yo creo que ella está teniendo mucho éxito. Primero, es normal. Es una chica muy bonita. Es una chica joven, bastante bonita. Y lo más importante, el otro factor más importante, es que está creando un contenido que no es normal. Este tipo de contenido no es un contenido que tú, al menos en español, lo veas demasiado común, ¿no? No es común ver que una chica le cocina a su novio y demás. El Pablo, 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 mi novio, mi novio, le cocino a mi novio, tal, 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 tal. Porque algo muy curioso es que ella no empieza creando contenido, al menos en TikTok, no empieza creando contenido de comida. Y de ahí ya empieza creando contenido de gimnasio. Y digo yo, bueno, a lo mejor no le ha funcionado el contenido de gimnasio. Y dijo, bueno, a mí me gusta cocinar, déjame, déjame cocinar y ver qué tal. Le salió que se le dio lo del cocinar, el contenido de cocinar se le ha pegado. Y ha decidido irse por esa línea de él, déjame irme entonces por cocinar. Porque cocinar es lo que más funciona. Como sabrán, pues, ya no sube videos en el gimnasio que a lo mejor no le funcionará. Claro, y dirán, ah, ¿cómo que no le funciona? Bueno, habrá que ver las visitas antes, porque a lo mejor estas visitas son ya después del boom que tuvo. Entonces, ese es el tema. Y claro, al final del día, por estas cosas que estás haciendo, no tienen que hacer esto. Yo siempre me considero feminista, si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No me considero mujer sumisa. ¿Te dicen por la calle eso? Sí, me gritan. No me considero mujer sumisa. Eso es algo que no lo sabemos. Solamente ella lo sabe y su pareja y demás. Y solamente ellos, o sea, decirle eso por la calle también es un poco atrevido. Esclava. No, eso es inexectable. No te queremos aquí, cosas muy... Qué tremendo, ¿no? Sí, sí, es muy raro, es muy raro. Que Pablo solamente me pide cosas para comer para que le dejen pa' durante unas horas. Yo siempre me considero... No, ya eso es exagerar, tampoco hay que decirle eso. Bueno, Carches ha dado su opinión sobre el tema. Vamos a ver, Carches es un streamer español. Yo solo quiero hablar de Threadways. Threadways. ¿Hacéis unos sobreanálisis de la peña? ¿Hacéis unos sobreanálisis de la peña? ¿Qué os penséis que todo el mundo es un demonio? Mmm. Es muy cansino este puto tema. La chavala ha descubierto un formato en el cual ella, aparte de sentirse cómoda, se siente bien. Sí. Sí, es lo que les digo. O sea, ella empieza creando contenido de gimnasio, no le va tan bien, empieza a hacer cocina, que es lo que le apasiona en teoría, y es lo que funciona. Y lo está haciendo nomás. Le funciona, tiene barbaridades. Sí, es una locura. Eso no es normal, ¿eh? Eso lo que le ha pasado a Raro no es normal, así que, pues lo va a aprovechar. ¿Tú cuánto cojones crees que le habrán pagado por ir al Coca-Cola Music Festival? ¿Tú te crees? O sea, si yo mañana, escuchadme una cosa, y me vale mierdas, si yo mañana por poner una bocetilla, me empiezan a pagar barbaridades y me voy viral, voy a ponerla aún más. Sí. Vamos a dejar de sobreanalizar a la peña. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, mucha gente se está ilusionando con esta chica cuando la realidad es que es toda una mentira, es un personaje, ella realmente no es así 24-7, es un personaje que solamente aparece cuando le toca grabar. La gente que no se haga ilusión con esta chica. Esto es lo que dice Juan Guarnizo sobre ella. A ver, yo cuando, yo cuando vi el primer video de Roro, 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 de Roro, 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 yo cuando vi el primer video de Roro, uno sabe que es un personaje, ¿sabes? O sea, el hecho de que diga, oye, Pablo se le antojaba un cereal, así que le hice yo misma una azucarita. Nadie hace eso, es un personaje y es contenido y ya está, y la narrativa es cagada, ¿sabes? A mí se me queda en eso, yo creo que ver un poco más allá de eso es buscar a lo mejor donde no hay. A ver, lo que pasa es que hay dos lados, están las feministas radicales, extremistas, que le llaman esclavo y demás, y están por el otro lado los hombres que se hacen esta falsa ilusión de la mujer perfecta y demás, que los dos están mal. ¿Sabes? Tanto de un lado como del otro. A mí me parece simplemente cagado. Roro, 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 Roro. El primer video que vi era innecesariamente largo, además creo que el primer video que vi era uno de los mejores. Y la morra, pero era un video de como de cinco minutos, cabrón. Hacía hasta la propia mantequilla, me acuerdo. Entonces yo me quedo con eso, es simplemente una narrativa chistosa. Ver más allá, tanto de un lado como del otro, pues me parece un lugar donde originalmente no hay, ¿sabes? Pues yo diría que es en este momento la chica más viral de habla hispana. Lastimosamente, esa viralidad que estaba teniendo porque los videos eran cagados, porque yo los encontraba graciosos, ¿sabes? O sea, pero a mí me hace gracia. O sea, yo cuando lo veía, yo ya estaba esperando ver qué era lo innecesario que iba a hacer, ¿sabes? Voy a hacer mi propia sala, así que me fui a una mina y cabé en una piedra de sal. O sea, es lo que a mí me resulta chido de eso. Y está bien bonita, cállate, simp. Entonces, sí, no se peleen por Roro. Ella solamente quiere estar con su amorcito. Respeto, Roro. Ya. Respeto, Roro. Sí, o sea, yo comparto mucho la opinión de Juan. Abby ha dado su opinión también, es otra streamer. Abuso de él. ¿Qué ocurre? ¿Qué? Creo que todo se puede criticar y opinar al respecto desde una manera. ¿Qué? 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 El problema es que salió un vídeo de ella en el que hablaba con una voz normal. Es decir, que se demostró que las voces que pone en el vídeo de... ¡Oye, Pablo! ¡Le apetecía! Es una voz forzada. ¿Y qué ocurre con todo este concepto de mujer con voz así un poquito infantil? Muy... ¡Ay, ay, ay, ay! Que lo que hacen todos los vídeos es dar a su pareja, en plan... ¿Cuál es la palabra? Proveer, exacto. Consciente complace a su pareja. ¿Qué ocurre con todo este movimiento? Que ya sabes que clásicamente... Es algo que rompe el patrón. El patrón hoy día es de una mujer emporedada, una mujer que es su propia jefa, una mujer que es una voz y que hace lo que quiere. Entonces, cuando ves que una chica está haciendo este tipo de contenido y encima es muy bonita, es como que, bro, ¿qué está pasando aquí? Y además que la producción del contenido es de muchísima calidad. Otra chica bonita y demás hace lo mismo y a lo mejor no le va a funcionar porque igual la calidad no es la misma. Entonces, y también depende de qué tan auténtica sea. En este caso, autenticidad yo creo que es cero. Yo creo que el error no es así, sino que es más que el personaje, como ya dije. Lo que pasa es que, claro, le sumas los factores de que ha roto el patrón de que esta mujer, voz y demás y ha hecho algo que no es común que se haga hoy día, al menos en español. Yo no encuentro mucho contenido tradwife, de esposa tradicional y demás, ¿no? Pero bueno, esto es lo que decía. Yo no sé si ella quiere promover lo de mujer tradicional y demás. Eso tendría que ver más de sus videos para ver si esa es su intención. Yo lo que creo es que lo que ella quiere promover es su contenido de cocina. Y como le gusta la cocina y como le está funcionando, pues lo va a seguir haciendo. El día que se deje de Pablo, igual va a seguir subiendo contenido de cocina y va a seguir rompiendo. Ser, esto es lo mejor, ¿sabes? No es tan tradewife, sino creo que es un formato que le funcionó y lo abusó de él. A ver, esposa tradicional no es y más adelante les voy a explicar por qué, porque un streamer lo ha explicado muy bien. Ocurre que creo que todo se puede criticar y opinar al respecto desde una manera un poco objetiva. Y aunque sea un formato que eso, que le funcionó, le benefició, está bien, no le está haciendo daño a nadie. Para mi manera de verlo, sí que le está haciendo daño a... Pues todo lo que llevamos. ¿A qué? ¿A quién le hace daño? Que ella lo pueda hacer, sí, perfectamente, pero sí que es cierto que es bastante raro el conjunto este de Oye, a mi novia le apetecía y le voy a hacer con voz súper de niña pequeña, tal. Y lo peor es que sale luego en entrevistas y sigue poniéndole esta voz. O sale en podcast y sigue poniéndole esta voz, que no es su voz. En plan, ya se ha visto vídeos personales suyos que no es su voz. Entonces, ¿por qué la pone? ¿Por qué intenta...? Sí, aparentando, tiene que aparentar ahí y el queife ahí. Tiene que tener el personaje siempre, pero... A ver, eso de que le está haciendo daño a lo que han hecho las mujeres y por lo que están trabajando las mujeres, la verdad es que no. Simplemente hay un grupo de hombres que piensa así y ya está. Eso no quiere decir que ella sea la regla. No, no, esa es la excepción. Ya eso de esposa tradicional ya no es tan común. Dar esta imagen de chiquitita tal voz. Y luego, claro, ya, ¿qué ha hecho la gente imbécil de mierda? Claro, porque da números. Muy bien, chicos. Oh my God. Ok, seguimos entonces con más. Esto es un meme que ha publicado Brad Welton. Dice, así lucen el 100% de las discusiones sobre Roro. Los feministas y los incels. Pues a Roro le gusta hacerle de comer a su novio. Feministas, ¿escuchaste? Roro es una trapwife y es feliz. Dicen los incels. Los feministas. Los incels le dicen. Es una hermosa mujer. Bueno, todo esto lo dicen en teoría los incels. Que son hombres como que odian a las mujeres. O como que no quieren saber de las mujeres de ahora. Modernas. Dicen, es una hermosa mujer tradicional que escogió atender a su pareja. No un personaje enfocado en crear contenido. Las feministas no soportan a Roro. Claro, el tema de los incels es que no soportan a las feministas. Entonces, el único feminismo que yo apoyo es aquel que busca mejorar las condiciones materiales de las mujeres. Es decir, un feminismo que busque mejorar las condiciones de trabajo. Y que básicamente les ofrezca buenas oportunidades de trabajo a las mujeres que sean competentes con el trabajo. Que califiquen bien, ¿no? Que cualifiquen bien. Entonces, ese es el único feminismo que yo apoyaría. Porque el feminismo de ya de dividir y demás. No, porque divide. Y al dividir, automáticamente no apoyo. Ahora bien, si tú me estás hablando de un feminismo que lo que busca es que la mujer en el trabajo gane más dinero. Salga adelante. Pueda tener oportunidades y demás. Adelante. Siempre y cuando sea competente. Y lo pueda hacer a un nivel óptimo. Como se supone que se espera que se haga. Y no que, ah, no, es que es mujer. Hay que esperar que haga menos. No, no, no. Si lo hace bien, como se supone que se espera que se haga. Ese es el feminismo que yo apoyo. Otro de más de ahí, no. Pero ya hay conversaciones y demás aquí. Pero sí, es un meme muy interesante. Y esto es lo que dice Anuk. Anuk ha hecho aquí un textazo bien largo. Pero bueno, está muy interesante. Dice, con todo el tema de Roro y las Trap Wives, os traigo un análisis de una verdadera mujer tradicional. Y por qué Roro no entra realmente en la categoría. Se viene mucho texto. Cuidado. Ok, al menos Anuk nos lo advierte. Dice, video 1. Valerina Farr, mujer casada, no trabaja, solo se dedica al hogar, tiene 10 hijos. Un factor principal del video son los niños, que son cuidados por la madre mientras cocina. A pesar de que, en muchos casos, el hombre se encuentra presente. La estética presente en la mujer es la de ama de casa clásica y suelen ser de un entorno rural. El objetivo del video es ver cómo cocina para su familia o para su marido. Difícilmente la verás cocinar algo para sí misma. Abiertamente se hacen comentarios sobre que la mujer le pertenece a ese espacio. La mujer suele pertenecer a un contexto religioso y en muchos videos se enseña sus... Claro, esa es otra cosa. Muchos de estos hombres que están fantaseando con Roro son los primeros que van a decir, la mujer a la cocina, la mujer esto y lo otro, no sabes hacer nada. ¿Sabes? Ok, eso es lo que dice. Esta es la creadora de contenido de esposa tradicional. Básicamente Roro lo que ha hecho es imitar esto y hacerlo en español. Bueno, la única diferencia es que esta creadora de contenido sí es una esposa tradicional y Roro no lo es. Y a Luke lo explica más adelante. Bueno, básicamente ya lo vimos. Ya lo vimos y entonces continúa con Roro. Entonces dice Roro, no está casada, no vive con su pareja, no tiene hijos, tiene una carrera y está en paro. Tiene una estética moderna. Muchos hombres tradicionalistas incluso considerarían que enseña de más. No es religiosa, según entrevistas, Pablo no le pide nada, nace de ella hacerle detalles, difícilmente la verás cocinar algo para sí misma. En algunos videos Roro pone voz infantil. Esto no es una característica intrínseca del movimiento Trap Wife. Muchos videos de este estilo no lo presentan. En la mayoría de videos ni se habla. Roro no es una Trap Wife, pero sí ha copiado cierta estética en sus videos. Las mujeres de quienes copia esta estética, algunas son consideradas Trap Wives y otras no. El componente fundamental no es la estética al uso, sino el trasfondo vital donde muchas son religiosas. Como suele ocurrir con muchos fenómenos de internet, mucha gente externa tiende a hacer una clasificación tendenciosa para crear un relato. Como creo que en este caso se llega a tal punto del sobreanálisis que se quiere llamar traditional wife. A una chavala de 22 años que no está ni casada, ni muestra en sus videos ninguna característica tradicional que una mujer cocine por hobby para su pareja no es tradicional ni es de wife. Los valores del video 1 son implícitos. Promoción de la maternidad. Promoción de la vida hogareña para la mujer. Asunción de las tareas de la casa por parte de la mujer que cuida a los hijos, cocina, limpia y además en muchos videos promociona esa vida como algo deseable. Los valores que promueve Roro no lo son tanto. Una vez sabes que no vive junto a su pareja y que lo único que hace ella en el hogar cuando están juntos es cocinarle a Pablo por hobby y que además es Pablo quien limpia su propia casa, puedes rápidamente asumir que Roro no es una traditional wife. Solo es una chavala que cocina para su pareja porque le apetece y ha copiado cierta estética del movimiento Tragway para hacer contenido. En una entrevista reciente comenta que no está promocionando la vida tradicional ni servir a su pareja ni la sumisión. Solo cocina para su pareja porque le pertenece. Poco más. No voy a hablar más de este tema pero viendo que tanta gente habla de ello me parece útil diferenciarlo. Claro, es basadísimo a NU. O sea, yo creo que nadie lo ha puesto mejor. Aquellos que se están haciendo esa ilusión de que Roro es la mujer perfecta y demás. Mujeres aprenden de Roro, bro, que ni siquiera ha vivido con su pareja y cuando viene a ver empiezan a vivir juntos y se daña todo porque ya nada más se enfoca en su contenido y demás. Y este ya no, bro, que no sabes. O sea, deja de fantasear y por el otro lado las feministas extremistas estas también están muy mal. O sea, no pueden ir por ahí querer e insultarle y demás porque ya no le está haciendo nada a nadie. Y yo difiero con Abby. O sea, no creo que le hace daño al trabajo que están haciendo las mujeres para tener una mejor representación, digamos, en la sociedad. No lo sé. Yo creo que es eso. La vida de ella es una farsa, es un personaje. Que fuera del personaje, pues, es una chica que no es tradicional ni es esposa. Entonces, eso de que mujeres aprendan de Roro, no. Porque Roro no está en esa fase de traditional wife. O sea, ¿qué van a aprender de ella? ¿A cocinarle a su novio? ¿Eso? O sea, ¿quieren una novia que les cocine? Si ya te ha dicho que no es sumisa, ya te ha dicho que no es tradicional, ya te ha dicho que... O sea, no sé la fantasía de esta gente. Y volvemos por el otro lado. Están también muy malas feministas porque esta chica lo único que está haciendo es un personaje. No es como que él... Como que es la realidad tampoco. O sea, no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo soy Lichel. Si tú tienes una opinión, déjala en los comentarios. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y nos estamos viendo en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.